31 minutos, doctor Fernando Marín, expresidente del Deportivo Cali. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido. El Supercombo al Deporte de Radio Red RCN lo saluda. Muy buenos días, Nelson. Un cordial saludo para usted y todos sus oyentes. Como usted conoce muy bien el Fuerro Interno del Deportivo Cali, fue presidente, ha sido directivo mucho, pero muchos años, campeón con el Deportivo Cali también como directivo. ¿Qué opinión le merece lo que está pasando con la institución verde y blanca? Pues mire, es una situación absolutamente lamentable. Nunca antes vista. Yo llevo muchísimos años siendo socio, fui 21 años dirigente y lo que está viviendo la institución en ese momento es absolutamente grave y delicado. Porque en otras épocas básicamente había la situación deportiva, se presentaba, que eso está muy sujeto al tema del fútbol. Pero ahora es el tema administrativo, el tema deportivo, el tema económico con un pasivo inmenso. Entonces se conjuga una problemática grandísima que yo con toda franqueza le digo, y ojalá me equivoque, esto va a ser definitivo para la continuidad institucional de la asociación. Así lo ve usted, el panorama tan oscuro, doctor Marín. Sí, claro, totalmente, porque es que cuando usted habla de un pasivo de 100 mil millones de pesos, cuando usted habla de que al personal administrativo se le adeudan cuatro quincenas, cuando usted habla de que los futbolistas hacen un paro donde llevan cerca de 15 días, van para 15 días sin entrenar, donde usted no ve una solución inmediata, clara y sensata a esta problemática, pues qué podemos esperar, ¿sí? Estamos hoy en 12 de diciembre, ¿sí? Seguramente este mes pasará así, sin ingresos, en mes de enero, los socios sin pagar. Vuelvo y repito, cuatro quincenas van a cumplir los empleados administrativos de la institución, donde ha habido renuncias bastantes del personal administrativo, por lo menos de la sede de PANSE. Entonces, es muy complicado, y donde ve que no se toman las decisiones que se deben de tomar, ¿sí? Uno escucha, y le digo, a mí me parece eso absolutamente, y lo voy a decir con toda franqueza, irresponsable el estar hablando de contrataciones, ¿sí? Cuando ni siquiera a los que están se les ha pagado, ¿sí? Y que han parado. Cuando uno ve, más allá de que los técnicos que vayan a venir, el profesor Pinto, el mismo profesor Velasco, jugadores, traer ese tipo de jugadores, cuando los que hay no se les han pagado, que han parado. Entonces, yo veo eso muy grave, le digo, absolutamente grave. Pues, digamos, en el caso del presidente no hemos sido consultados. Digamos, en este momento los miembros de la Junta, que están ahí, son totalmente inexpertos. El fútbol, evidentemente es una empresa, pero hay que darle un manejo diferente, ¿sí? Ya veo que los jugadores no son los aliados en este momento de la parte directiva, y concretamente del presidente, bien comunicado. Entonces, me parece, yo personalmente, y vuelvo y repito, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque por el bien de la institución, pero veo la situación bastante, bastante compleja. Doctor Marino, ustedes, a propósito de que no han sido consultados los expresidentes, a ustedes se les consulta para otras cosas, pero en este momento tan delicado no sería bueno, no sé. ¿Asesorías? Sí, no, pues es difícil uno ofrecerse cuando no lo están llamando, ¿cierto? Pero en este caso, hay en juego un equipo como el Departamento de Cali, la institución. ¿No sería bueno realmente para ayudarle a ese comité ejecutivo, que es inexperto porque lo compartimos, acercarse un poquito a ustedes que sí tuvieron o que tienen esa experiencia? Sí, sí, podría ser. Es decir, si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña, ¿no? Pero la sensación es que se quiere hacer bajo las cosas, bajo un punto de vista, concretamente por parte del presidente, es la sensación, porque nosotros pues nunca nos han consultado, pues nunca nos, digamos, desde que está esta presidencia no se nos ha consultado, le digo, ni se nos ha presentado, y aquí dentro de todo, en los expresidentes hay gente de mucha experiencia, gente que estuvieron muchísimos años en el fútbol, ¿sí? Y que fuera de estar en el fútbol, son empresarios reconocidos, ¿sí? Entonces, yo sí creo que a mí es verdad que se está cometiendo errores gravísimos, ¿sí? Gravísimos, lo digo, vuelvo y repito, ¿cómo voy a ver, Jorge, una posición positiva frente a una situación? Dice, cuando uno habla de un pasillo de 100.000 millones de pesos, ¿con qué lo va a pagar? ¿Con qué vamos a pagar el pasillo? Si la operación del club, y sobre todo la del Deportivo Cali no da para eso. Dígame usted, en ese momento los socios del Deportivo Cali, sí, los socios del Deportivo Cali están totalmente, sí, frustrados prácticamente. Tengo entendido que en la asamblea fue muy poca gente, alrededor de 80, 90 personas, una asamblea tan definitiva, ¿sí? Jugadores para vender, ¿cuáles hay? Que es la fuente de ingreso, usted tiene que buscar fuentes de ingreso para poder atender, si quiere la operación, sí, si quiere la operación. Entonces, si aquí no hay fuentes de ingreso para atender, si quiere la operación, mucho menos para pagar un pasivo súper exigible, pasivo con la Vian, con la UGP, que genera unos intereses inmensos. Y entonces lo que se hace es, obviamente, esto es música celestial para muchos, inclusive para ustedes los periodistas, para los hinchas, decir que viene el profesor Pinto, viene el profesor Velasco, que viene un arquero uruguayo. Pero ¿con qué se va a pagar? Pues le repito, si los señores que están actualmente, han hecho un paro, han hecho un paro, ¿sí? Que nunca en la institución se había visto, en todos los años que tenemos. Entonces, ¿con qué se va a pagar los que vienen? Entonces, la situación personalmente la veo muy grave, muy grave. Yo no he tenido oportunidad de hablar hasta hace un mes más o menos con un expresidente. Sí hablé, le digo, con toda franqueza, con un dirigente actual del Comité Ejecutivo, y me dijo que estaba seriamente pensando en renunciar, porque él veía que no íbamos para ningún camino. Entonces, esa es mi posición, vuelvo y repito. Ayer pasé por la sede de Panso, porque tenía que hacer un contacto de una actividad que vamos a ir allá, y lagrima, de 22 empleados solo quedan 14. Entonces, renuncias absolutas, por falta de pago, ¿sí? Falta de pago, cuatro quincenas en pagar, esas demás hay que pagar la cuarta, hay que pagar la prima, entonces, ¿de dónde vas a ir la plata? Entonces, el tema es muy grave. ¿Y qué dirigente le dijo que quería ir porque veía la situación muy complicada, muy difícil? No, me lo reservo, me lo reservo. Pero no es el presidente ni el vicepresidente, ¿cierto? Me lo reservo, obviamente el presidente no es, ¿no? No, me lo reservo, pero sí es así, ¿no? Me lo reservo porque sí es así. Y vuelvo y repito, ese comité es muy nuevo, es muy nuevo, es gente absolutamente inexperta, absolutamente inexperta, ¿sí? Ahora, esta situación obviamente se ha desencadenado de unas malas administraciones que venimos, unas malas administraciones de dos presidentes anteriores que llevaron al fracaso a la institución, la llevaron al fracaso porque hasta el año 1900, bueno, hasta que dejó Álvaro Martínez la institución, el pasillo era cerca de 25 mil millones, era un pasillo manejable, pero ya cuando usted habla de 100 mil millones de pesos, ¿sí? ¿Cómo va? Entonces, esto es, obviamente, esto es el desenlace de cosas que han pasado en épocas pasadas, ¿no? En épocas muy recientes, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, ya no sé qué se va a hacer, para mí cuál es la solución. Digamos, la solución, obviamente estando uno afuera, no la ve tan fácil, pero no cree que sea, de pronto no es tan fácil, pero evidentemente aquí hay dos soluciones, y le digo con toda franqueza. Una, conseguir un grupo inversor, que no es el momento oportuno, porque la situación del Cali deportiva es bastante penosa, bastante penosa, y obviamente los grupos inversores pues van a querer estar en río revuelto. Y si eso no se consigue, como se ha debido conseguir, o se ha debido conseguirse hace un par de meses, entrar en la ley 1116. La ley 1116, ¿qué garantías le da a usted? Le da la garantía de que usted no va a ser sujeto de embargos, los pasivos se estabilizan ahí, y puede seguir operando. Hay muchas instituciones que han entrado en 1116 y van saliendo poco a poco, pero es un temor a esto, quizá afecta el ego, pero esa es la solución. Vuelvo y repito, es que cuando me hablar de un pasivo de 100 mil millones de pesos, es calofriante, nunca antes visto en el Deportivo Cali, y que tiende a incrementarse paulatinamente. Yo no sé el equipo cómo va a salir el año entrante, cuando todo el equipo de planta posicionar está en huelga. Sí, doctor Marina, a eso me iba a referir. Usted da esa solución, sobre todo la segunda, entrar a la ley, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la solución con los jugadores? Cuando ellos prácticamente lo que han dicho es que necesitan la plata, y plata no hay. No, es que eso se ha dejado avanzar mucho. Yo recuerdo hace unos tres o cuatro meses que hicimos una reunión, cuatro o cinco meses, los expresidentes con el Comité Ejecutivo actual, y se dio un plazo perentorio ahí a la interna como hasta septiembre para la consecución del grupo inversor, y si no, plantear la ley 11-16, ¿sí? Pero mire, ya estamos en diciembre, ¿sí? Ya va a acabar el año y no se ha hecho nada. O sea, se ha ido avanzando, deteriorando la situación del club. Y mire, ya en este momento, vuelvo y repito, ya ha parado el equipo, ¿sí? Estoy seguro que hasta que no haya un abono, no, no va a volver a entrenar. Ahora que llegue el nuevo técnico, no me quiero imaginar, conociendo bien al profesor Tinto, porque siendo dirigente en el año 91 lo tuvimos a él, un técnico, muy buen técnico, pero muy exigente, muy exigente. Entonces, ¿qué puede pasar ahora que viene el profesor Tinto? Entonces, sí, se han tomado una idea, bajo mis criterios, de medidas equivocadas, vuelvo y repito, puede ser muy alentador para la jodida. Yo conozco muy bien al profesor Carlos Eduardo Velasco, lo conozco, excelente profesional, pero no era el momento del profesor Velasco para llegar al Deportivo Cali. ¿Por qué? Por muchísimos aspectos. El tema económico, yo me refiero a un técnico, un preparador físico costoso, y también el tema de manejo a la interna ahí con el profesor Tinto. Es un choque de trenes que puede ser complejo más adelante, porque yo conozco los dos muy bien. Excelente profesionales, pero no era el momento para que llegaran. Entonces, fuera de que tenemos una situación causada, bastante delicada, se le sigue acrecentando con otra serie de decisiones que bajo mi criterio son equivocadas. Yo comparto también, aquí lo expresé, Calceto me decía que ya estaba cazando pelea entre ellos que ni siquiera han llegado. Uno conoce a la gente, uno sabe cómo son sus comportamientos. Imagínese, el profesor Velasco imponiéndole a Jorge Luis Pinto un gusto por un jugador, por X o Y motivo, por más cierto que sea. Es muy difícil y yo también siento que en algún momento eso no va a terminar bien. Lo de la inexperiencia de los dirigentes, que es absolutamente válida, y esta es una opinión, a ver si usted la comparte. Por ejemplo, la rueda de prensa es de un hincha del Cali, no de un presidente del Deportivo Cali. Y fuera de eso, se va contra los jugadores. Primero reconocen, reconoce que está la deuda y se va con ellos y eso de decirle que esos mismos que besan el escudo, que es una cosa poner en la picota pública a los jugadores y son sus trabajadores. Mal que bien que vas a tener que seguir con ellos. Entonces, me pareció que fue una salida en falso de esas que le sumamos lamentablemente a un señor que tiene una muy buena voluntad, de eso no nos podemos quejar, pero que le falta esa experiencia que ustedes dicen. Total, claro, total. Es que si son posiciones del presidente como hincha, que uno no te quiere hincha, socio y dirigente. Imagínense, ir de frente así con los jugadores que más adelante va a necesitar de ellos. Eso agrieta mucho las relaciones. Le digo, si hay algo complejo, si hay algo complejo en esta vida, es el manejo de jugadores. por el manejo de jugadores usted sale adelante o por el manejo de jugadores usted queda en una posición bastante delicada. Entonces, esa posición que se tomó me parece absolutamente equivocada, de un hincha. ese tema de los descargos hay que darle otro manejo de la sociedad. Uno entiende que eso a nivel empresarial se maneja así, pero se maneja individualmente. Yo no sé, pero manejar y llevar a estos jugadores como parece juega descargos me parece muy complejo. Y sobre todo en la situación que es que usted le está bebiendo plata. Le está bebiendo plata y están atrasados en premios y demás. Entonces, eso yo no lo veo bien. Lo digo francamente y lo veo muy complejo. Y aparece la plata y va a seguir el lío porque ese resentimiento ya quedó. ¿O no? Sí, claro, total. Eso queda el jugador. El jugador, escúchame que le diga aquí, el jugador es un ser muy especial. ¿Sí? Lloran, hacen todo, pero el jugador lo único que le interesa es la plata. Miren la demanda del Pereira. Lloraron hace tres, cuatro días siendo campeones y el mismo día el arquero Chipichipi dijo que no seguía. Ya vemos hoy en día el delantero Leo Castro. Hoy en día con millonarios. El central tengo entendido que va para Alonso Caldas. Correcto, Correa. Sí, el Pecoso Correa y hace tres, hace tres, cuatro días fueron campeones y lloraron y todas las cosas. Al jugador le interesa su plata, su plata y así son todos, les cuento. Así son todos. Y las características para manejar el jugador, un dirigente tiene que tener mucho tacto en eso, mucho manejo, tiene que tener experiencia y en este momento no está manejando así. Ahí está el caso más reciente, el del Pereira, 72 horas, yo no sé cuándo quedó campeón, el miércoles pasado, hay cuatro días y todo lo que vieron, disfrutaron, ya están firmados tres, cuatro y cinco, eso va a haber una desmandada tremenda. Es cierto. Sí, entonces hay que darle un manejo diferente a lo que está dando el Deportivo Cali en este momento. Es cierto, se va a desmandar el Deportivo Pereira. Doctor Marín, saqueme dudas para agradecerle la gente con el Supercombo al Deporte. nos habla de 100 mil millones de pesos de déficit porque es que hace como tres meses nos hablaron de 92 mil millones, o sea, ya subió a 100. Lo que yo conozco sí va subiendo porque es que en la medida en que usted no tenga Nelson ingresos, ¿sí? ¿Qué ingresos tiene el Cali? No tiene taquillos, los socios no están pagando, ¿qué jugadores han vendido? No sé si han recogido plata de ventas anteriores, no hay televisión, bueno, sin embargo, usted tiene que seguir atendiendo los gastos, obviamente los gastos van subiendo, los ingresos no hay, el pasivo va subiendo, ese pasivo debe estar alrededor de 100 mil millones de pesos con absoluta seguridad porque si usted no tiene ingresos en su economía personal y tiene que pagar servicios públicos, tiene que pagar ardiendo, entonces va subiendo la deuda. Doctor Marín, a usted no le gustaría, yo he escuchado eso, algún dirigente lo propuso o exdirigente lo propuso de hacer una auditoría forense porque yo sí quiero saber qué pasó, o sea, yo sí quiero saber cómo un equipo en tres años pasa de 25 mil a 90 mil millones de pesos de pasivo, esa yo la quiero ver, pues es que tiene que ser muy genio para, 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 ese sí es genio para manejar el tema, a usted no le gustaría saber y que además haya una responsabilidad personal. Total, le digo, yo soy partidario de eso, porque es que una institución no puede pasar de la noche a la mañana en lo que usted acaba de decir, de 25 mil millones a más de 90 mil millones de pesos para ver realmente qué fue lo que pasó. Hay uno lo que ve es que ha habido un desgreño administrativo total, 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 absoluto, sí ha habido cargos que no necesitaban, salarios estrambóticos, bueno, una serie de cosas, pero sí es importante que el socio, el socio y la opinión pública en general conozca que realmente fue lo que pasó ahí, porque es que son tres, cuatro años, sí, del año, no recuerdo, creo que 2017, final del 2017, 18, 19, 20 y 21, sí, porque eso el año pasado fue que llegó a este nivel de 91 mil, 500 millones, a ver qué es lo que ha pasado, porque hay que decirle al socio la realidad, ¿no? Y a mí me parece que entre otras aquí no se ha hablado de la situación real que ha pasado en el deportivo y siento que muchas veces se dicen cojas que no son ciertas, se venden ideas irrealizables, entonces, vuelvo y le digo, eso es música celestial para el hincha, para el periodismo, quizás, pero uno que conoce el tema y que ha estado tantos años en esto y que sabe que la institución no se da cuenta de que eso no es así. Doctor, y eso que llegó un hombre que sabe mucho de finanzas, que es el doctor Guido Jaramillo, ¿no?, para colaborar en el tema, lastimosamente, pues, está en un tema encrucijado ahí, el doctor Guido Jaramillo, ¿no? Sí. Bueno, eso dicen, pero eso va más allá de esto, Nelson, se necesita aunar esfuerzos en todos los frentes que haya un eje común que haga la concentración de todos estos esfuerzos, debería ir a la Junta Directiva en cabeza del presidente y para ver si le puede salir adelante, ¿no? Pero yo le digo con toda franqueza, yo veo muy pocas salidas, las dos que le dije, una, que aparece un grupo inversor que inyecte un capital para atender ese pasivo y el otro, si no es eso que se va a hacer difícil, pues, la ley de la U1126, ¿no? Porque de otra, en este momento estamos sujetos a un embargo, ¿no? Que nos embarguen las cuentas, o no, ¿sí? Estamos subentos, no sé si ya lo habrán, ¿no? Porque cuando usted tiene unas deudas de esas con la UGGP, con la DIAN y todas las cosas, están embargadas como todo, no sé si ya lo habrán hecho, entonces, me parece que ha faltado hablar con la realidad en este aspecto. Doctor Marín, para que terminemos como comenzamos, ¿la montaña irá a Mahoma? Pues mire, yo voy a conversar con unos dos expresidentes muy cercanos, todos tres, a ver que, vuelvo y repito, hace por ahí un mes conversamos, ya estaban como muy desalentados de esto, porque en septiembre se habló de que, de que, cuáles son los pasos que se iban a seguir, ¿sí? Pero pues al final, inclusive en esa época estaba el presidente Marco Caicedo, ¿no? Pero al final nos detigieron esos pagos y ya estamos tres, cuatro meses después y no, voy a conversar con ellos, ¿no? Para ver que, en qué posición están ellos. Pero si hay un directivo que se quiere ahí, la cosa está muy complicada y brava también. Doctor Marín, muy amable, Fernando Marín, es presidente del Deportivo Cali, gracias por estas luces, quedamos más desinflados que nunca, ¿sabe? Creo que la audiencia, el Supercombo, el Deporto y el Inche del Deportivo Cali quedó más desinflado, si estaba desinflado quedó ya apachurrado con este tema que usted nos acaba de entregar. Lastimosamente, así está la realidad del conjunto verde y blanco. Muy amable, gracias por atender al Supercombo, el Deporte de Radio Red, que la pase bien. Bueno, con mucho gusto, Nelson. 12 con 13 minutos, esta pausa y regresamos. En el Supercombo, goleamos en sintonía.